Se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. Soy un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué han pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un lamento, un lamento, un sollozo, va buscando tu familia. Uno dice que una nave, mucha gente se llevó. Pero escuche, a lo lejos, alguien grita, alguien grita. El Tobino, el Tobino, de su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay remedio, no hay remedio, no hay remedio. Un esposo va buscando su familia Dice que una nave mucha gente se llevó Pero escuche, a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino y a su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida en la gran tribulación ¡Gracias! ¡Gracias!